Hola, hola, bienvenidos a un programa más de los tres mosqueteros acá en Radio Agricultura y todas sus plataformas digitales. ¿Quién es Portugal? ¿Quién les habla? Pancho Rebo, mosquetero, fundador de La Casa y un invitado especial de hoy día, Felipe Cruz, concejal en Recoleta, ex-RN, juntando firmas hoy, próximo candidato alcalde de Recoleta. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias también al Pancho por la invitación. Estamos acá muy contentos de estar en su casa. Muy bien, Pancho Rebo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás todo el fin de semana? Hoy, lunes, lunes primero de julio, compadre, mitad de año. Y llegó julio, y llegó julio. Muy contentos de partir la semana, muchachos. Me va, me va, me va. Muchito más atento para la noche, madre. Me va la vida, me va la vida. Contento de partir la semana, nuevamente los tres mosqueteros el día de hoy, analizando la política de la contingencia. Ha estado bastante movido el fin de semana, hay que decirlo. Las negociaciones que se están realizando en este momento entre Chile y Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, con el Partido Republicano, con Amarillo, con Demócrata. Todavía no sale humo blanco, pero por eso quisimos traer la noticia directamente al estudio. Porque hay una comuna, compadre, que está dando que hablar, que se la están peleando de todos lados, que la están tironeando desde Chile y Vamos, desde la UDI, desde Renovación, desde Republicano. Yo te diría que es una de las emblemáticas. Te diría que Santiago y Tres, emblemáticas, donde vamos a pelear directamente con el Partido Comunista. Santiago Centro. Primero, Ilesi Hassler. Hay que sacar Ilesi Hassler. Segunda, La Floría. Llegamos a competir contra el ganador de la primaria de la izquierda, que fue un militante del Partido Comunista, cuyo nombre, la verdad, no tengo idea cuál es, pero me imagino que es comunista. Hurtado. Hurtado. Compite con Daniel Reyes. Compite con Daniel Reyes. Daniel Reyes, el gran ganador de la primaria de La Floría, por parte de la derecha, y, sin duda, la mano derecha del alcalde, Rodolfo Carter. Le mando un saludo. Y tercero, Recoleta, pues, amigo mío. Porque ahí la papita está, pero quemando con todo. Y queríamos que hable noticia porque... Roto Hurtado, Mauricio Smoke, Felipe Cruz. Así es. ¿Qué cresta está pasando en Recoleta? Vemos que Recoleta es una comuna en este momento preciada, donde además, hay que decirlo, tenemos al actual alcalde Jaue en prisión preventiva. Nos escuchan desde Capitán Llávar en el dial de la 92.1, así que un saludo a Daniel. Me avisan que, por favor, le manden confort. Se le acabó una cajetilla de cigarro de esta semana, también se le acabó. Por favor, está solito, vayan a visitarlo, vayan a visitarlo. Me han dicho que solamente hay Hugo Gutiérrez y que le hace falta más cariño. Entonces, vayan a ver al compañero. Estuvo cumpleaños el fin de semana, parece. Recuerda que está el compañero feliz. Yo no entiendo... De afuera de la casa. Perdón, antes, Felipe, de ir a profundidad a analizar seriamente la situación de Recoleta y por qué es una comuna preciada en este momento por los partidos, tanto para presentar candidatos como para las negociaciones. Este régimen, Pancho, tú eres abogado. Este régimen al que está en este momento acogido en Capitán Llávar... Prisión preventiva. Daniel Jávar, que es prisión preventiva. Tú puedes estar con celular y tener absoluta comunicación con el exterior. No, no con celular, pero hay mayores regalías que el resto de las cárceles comunes y corrientes. Pero hay una foto de él sentado en el patio con el celular. Porque tienen acceso a ciertos beneficios, pero en ciertas horas del día. Pueden salir, por ejemplo, porque Capitán Llávar... Llávar o Llávar, siempre se me equivoco. Llávar. Llávar. Es subterránea. Entonces tienen que salir a ver la luz del día. Tienen un patio, sí. Y lo sacan dos o tres veces al día y tienen la posibilidad... Entiendo que hay una mesita de ping-pong en algún lado de ella. La verdad es que no la conozco bien, porque... Madre, ¿para qué quieres conocerla? ¿Ya? Solamente querías hacer eso. Eso. Bien. Felipe Cruz, Recoleta. La cárcel de los privilegiados. Eres un precandidato, por decirlo de alguna manera. Soy precandidato. Y el 27 de julio deberías estar inscrito de una u otra manera como candidato para alcalde de Recoleta. ¿Por qué digo de una u otra manera? Porque tú deberías estar yendo por el Pacto Chile-Vamos. Sí. Sin embargo, sabemos que estás recolectando firmas como independiente. Así es. Esto es por sí. Por sí. No, mira, yo creo que Recoleta es una comuna que ha sufrido mucho. Lleva 12 años bajo la administración comunista, que ha sido desastrosa para todos los vecinos de Recoleta. Para quienes hemos sufrido toda su mala administración. Y hoy día, bueno, yo soy el candidato de Renovación Nacional en mi partido. Y hace algunos meses, hace un año en realidad, yo decidí ir como candidato a alcalde de forma independiente. ¿Por qué? Porque creo que es importante para los recoletanos que un recoletano sea el que dirija los destinos de la comuna y que sepa articular y coordinar todas las políticas públicas y todo el, digamos, el desarrollo que debería efectuarse de aquí para adelante en la comuna. Te pongo a hacer una consulta. ¿Cuál es tu vinculación con Recoleta? Porque lo que nosotros tenemos entendido en la actualidad es que la oposición, las oposiciones en este caso, están llevando a la figura del Partido Republicano, Secretaria General del Partido, Rúd Hurtado. Que tiene mucho peso político porque es Secretaria General de un partido. O sea, no es cualquier persona que estés poniendo ahí para bajar al día siguiente. Mauricio Smoak, entiendo, vinculado a la Unión Democrática Independiente, que fue concejal de la comuna. Y tú que eras el único concejal de derecha en Recoleta, en el Soviet de Recoleta, peleando ahí con... Piensa que el concejal del Partido Socialista es considerado derecha, para que entendamos de lo que estamos hablando en Recoleta. Que un concejal socialista se lo vincula con la derecha. ¿Pero cuál es tu vinculación con la comuna? A ver, yo llego hace 15 años a la comuna. Llego porque hay una zona donde trabajé mucho tiempo, donde vivo. Llegué porque me parecía una buena comuna para vivir. Y hemos visto que durante esos 15 años ha deteriorado de forma importante, en particular los últimos 12. Y con hartos grupos de vecinos, de dirigentes, también de mi partido, de Renovación Nacional, hemos visto que esto tiene que parar. Digamos, la suciedad, la mugre, la delincuencia que ya está totalmente desatada. La mala gestión, también, como en el fondo consultorios, CESFAM, que deberían, bajo su lógica de la dignidad, estar en perfectas condiciones. Hace pocos días vimos que se cae el techo de un consultorio. Se cae. Se cae el techo. ¿Me entiendes? De un CESFAM. Sí, de un CESFAM. Que son atención primaria, para la gente que nos está escuchando. La atención primaria en Chile depende directamente de la administración municipal. Así es. Entonces, es responsabilidad municipal. De todas maneras, hoy día tenemos... Recoleta tiene la infraestructura de salud más debilitada de toda la zona norte de Santiago. Hace 20 años que no se hace ningún cambio. Y eso es dramático. Y es dramático, y en particular de gente que dice defender... Es verdad que el municipio, yo he visto cheques, no sé si son reales los cheques, donde Daniel Jado, en su calidad de administrador municipal, o sea, representante legal de la municipalidad, transfiere esto. Porque tú me dices que no se ha hecho ninguna mejora en materia de salud. 100 millones de pesos, tú me decías, Cris, el otro día que era más. Yo te decía que eran 100 millones de pesos mensuales, y eran entre 6 y 8 cheques que estaban girados... A WOMAT. ...para estos festivales que hacían. Sí. Porque no fue el consejo, pero yo no sé si fue la Contraloría, por una denuncia, como el tercer o cuarto cheque, frenaron esos pagos. Pero eran unos pagos que estaban ya girados desde la municipalidad, con ese fin, que eran básicamente estos recitales en temas folclóricos que los daba para la comuna, entre comillas, pero era una cantidad de plata, perdona, estúpida, considerando los problemas que la comuna tiene. ¿Es efectivo? Es efectivo. ¿Cuánta plata? Es efectivo. El municipio ha entregado más de 800 millones de pesos a un festival, el Festival WOMAT, durante varios años. ¿Se entiende por qué está precioso, no? 800 millones de pesos. Eso, eso, tipo de cambio brumbeo en los últimos años, es un millón de dólares. Y que esta semana se cayó el techo en consultorio, pero hay 800 millones de pesos de la administración comunista de Daniel Jadwe para entregársela a un festival que claramente está instrumentalizado por el Partido Comunista para defender los ideales del Partido Comunista internacionalismo. Exactamente. 800 palos. Y un festival que ni siquiera sirve para los recoletanos, porque si fuera cultura y arte para los recoletanos, mira, uno lo puede entender. Pero es un festival que finalmente solo sirve para alimentar la ideología del Partido Comunista y en el fondo, muy pocas personas recoletaban a ese festival. Es principalmente un festival para la gente woke, la gente progre de todo santo. Epa. Así es. Bien, yo... Sí, por favor. No, sigamos en la misma línea, porque no nos hemos metido en la pregunta que te hice respecto de por qué hoy día la oposición está con tres candidatos sobre la mesa. ¿Por qué no hubieron primaria? ¿En qué están las negociaciones? ¿A ti se te han acercado otros partidos? ¿Estás trabajando de forma conjunta? ¿Hay un pacto de caballerosidad o un pacto político entre los distintos tres precandidatos de aquel que llega a la papeleta va a ser apoyado por los otros? ¿En qué estamos en recoleta? ¿Por qué uno lo ve de afuera y no entiende la dinámica de lo que está pasando en el interior? Sí, mira, yo tengo la mejor opinión de Ruth y de Mauricio. Mauricio es una persona que ha vivido toda la vida en Recoleta, fue un excelente concejal. Y Ruth, creo que es una muy buena... Ruth, tal secretario general del Partido Republicano. Excelente. Y lo ha hecho súper bien como dirigente. Es convencional por la Araucanía en el proceso 1, ¿cierto? Sí, exactamente. Y creo que son excelentes dirigentes, pero creo que ellos no son los mejores representantes y que se encuentran en una mejor posición para enfrentar al Partido Comunista. De hecho, en todas las últimas encuestas, yo soy el candidato que... El único candidato de todos los que estamos, digamos, enfrentando que logra derrotar al Partido Comunista. Ya, pero ponele el nombre a las encuestas y ponele el nombre a las encuestas. ¿De qué estamos hablando? ¿Encuestas propias? ¿Encuestas nacionales? Encuestas propias, encuestas que han mandado a hacer los partidos políticos, que han mandado a hacer en conjunto y que han mandado a hacer cada uno... ¿En cuánto están? Tú puedes contar un poco a grandes rasgos los números, redondos, así. En términos, al menos en el 1-1 con Fares Hadwey, estoy 35 y el 31. Bien. ¿Y los otros candidatos de la oposición? Porque a mí me han llegado encuestas, que se me han filtrado lógicamente, en donde tú estarías marcando 10 o 15 puntos más que el competidor más cercano de la oposición. Sí. ¿Qué es Fares Hadwey? No, no, de la oposición, del sector nuestro. O sea, la última que vi, que la ruta estaba entre 5 y 7, que Mauricio estaba entre 2 y 15, que yo estaba en 20 y 25. Eso es lo que vi, la última que vi. Sí, sí, sí. O sea, yo triplico... Bueno, en el caso tuyo, dos bolos, pero en general las que yo he visto, triplico o cuatriplico los resultados de tanto Mauricio como la ruta. Bien. ¿Y qué te han dicho a ti desde los partidos sobre la negociación interna que existe? Que ha sido bien bullada, hay que decirlo. Es cosa de ver un artículo que salió en la tercera este domingo. Por ejemplo, para lograr que Ruth Hurtado retire su candidatura, siendo ella la secretaria general del Partido Republicano. Si es que en la realidad marca 15 puntos menos y sus posibilidades son lejanas. Claro. Mira, como todo proceso de negociación y que uno lo entiende, es dificultoso en particular porque además acá uno entiende que el proceso no es dentro de una sola coalición. Es un proceso que tiene varias coaliciones. Está Chelevama, está Republicana, Amarillo, Demócrata, en fin. Y acá yo te diría que por eso es la dificultad, ¿cierto? Pero en particular en este tema uno... Se me fue la idea, se resuelve. Que de acá me están... Yo creo que acá tenemos fuertemente una posición y en particular mi candidatura que está muy fuerte en la encuesta. Además, corresponde a un trabajo que hemos hecho durante ocho años. Los partidos internamente manejan más o menos los mismos números. Tú estás marcando mejor que los otros precandidatos. Sí, sí, mucho más. Fares Jauwe. Fares Jauwe. Candidato por el oficialismo del fin de Daniel Jauwe. Que no es familiar, pero... Que no es familiar, pero ahora parece que los anuncios solamente dicen Fares. 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 Ya no dicen Jauwe. Estamos enterrando al Jauwe. ¿Ya sí? Es que no lo han dejado salir de la cárcel. Entonces, el Amillío se quedó en la reja. Fares Jauwe, me acuerdo, en la audiencia de formalización, entrando al tribunal acompañando a Daniel Jauwe, señalando que él iba a acompañar al alcalde, le daban prisión preventiva. Día siguiente, yo, la verdad, soy un proyecto político distinto. No tengo nada que ver con el alcalde en ejercicio. Es más, no tenemos ninguna vinculación familiar. Es simplemente un alcance de apellido. O sea, matando al papá por dos chauchas. Es real y literal lo que está diciendo. Matando al papá por dos chauchas, perro. Pregunta que la vamos a dejar para contestar en el siguiente bloque, Felipe, pero te la dejo planteada. Fares Jauwe es actual concejal. Así es. Quiere decir que tú, a ti te ha tocado convivir con él cuatro años en el consejo. Así es. Y hoy sabemos que es el candidato del fin puesto y dispuesto por Daniel Jauwe, quien va a defender, obviamente, sus intereses y probablemente... El candidato lo continúa. Exactamente. Queremos saber tu opinión sobre él y, sea cual sea la opinión que tengas, el por qué opinas de eso. ¿Sí? Vamos a ir a una pausa acá en los tres mosqueteros. Volvemos junto a Felipe Cruz, precandidato alcalde de Rafa. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso acá en los tres mosqueteros en Radio Agricultura. Cris Portugal, ¿quién les habla? Nuestro querido Pancho Rego. Y estamos hoy día junto a Felipe Cruz, concejal en Regoleta y precandidato a alcalde de Regoleta. Ni más ni menos. Felipe, Pancho, acá estamos. Vamos a saludar antes de seguir el programa y seguir analizando contingencia política a los amigos que hacen posible que los tres mosqueteros los acompañen de lunes a viernes a las 7 de la tarde a través de Agricultura.cl y todas las plataformas digitales. Y a las 8 de la tarde en repetición, ahí en el dial. Cuando ven el auto, cuando está la casa, los tres mosqueteros lo acompañan. Vamos a saludar a los amigos de Expo Autos. Vamos a cambiar el orden. Vamos a saludar a los amigos de Expo Autos que se subieron este mes a los tres mosqueteros. A vender el rodeo. Así es. Vive la mejor experiencia de vender tu vehículo en Expo Autos. No se lo dejes a cualquiera, no, no. Vaya a Expo Autos, antes en la avenida Vespucio con Esquina Bilbao. ¿Y dónde están ahora? Ahora en la avenida El Rodeo 13012 en La Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl El mejor lugar si es que quieres comprar o vender un auto. ¿O no, querido Pancho Rego? Amigo, ¿usted sabe qué hora es? Es hora de ganar a lo grande con LatamWin.online porque somos la mejor casa de apuestas de Chile. Y escúchalo bien. Te vamos a dar un bonito de bienvenida. Aparte de un bonito semanal. Y si hoy es tu cumpleaños, escúchalo bien. También vas a ganar. Regítate ahora mismo en LatamWin.online y disfruta de la posición de poder ganar en LatamWin.online. Si sabes, te la jueves apuestas, de seguro ganas. Gracias, amigos. LatamWin y Expo Autos por estar acá junto a los tres mosqueteros. Bien, Felipe, te dejamos planteada una pregunta en el bloque anterior y tiene que ver con el que sería tu competidor. En caso de que tú efectivamente seas el abanderado por tu sector como candidato a alcalde de Recoleta. Y nos referimos a Fares Jaude, actual concejal. ¿Qué opinión tienes de él y por qué? Yo creo que Fares Jaude era el representante del continuismo. Todas las entrevistas que él ha entregado a la prensa o cualquier, toda su declaración ha indicado que él va a defender lo que acá se ha construido durante 12 años. Yo creo que los recoletanos tenemos sumamente claro que eso no sirve. O sea, hemos visto el deterioro importante de la finanza, del estado de las calles, las veredas, los consultorios, la seguridad. Y nosotros creemos que él no está capacitado, si no lo obtuvieron durante 12 años, menos lo van a estar ahora para poder producir un cambio positivo en la calidad de vida de las personas. ¿Cuál es el gran legado de Daniel Jaude y Fares Jaude de su delfín en Recoleta? Corrupción. ¿Tajante? Corrupción. ¿Tenemos algún legado palpable para los vecinos? Mira, yo creo que siempre hay cosas que se pueden destacar. Francamente, yo creo que hay algunos servicios municipales e innovadores que en su momento le han servido a la... Como las farmacias populares por las que está preso hoy día. Mira, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que incluso eso no tiene por qué ser... Porque en otra comunidad se ha hecho bien. En otras comunas se ha hecho bien. De hecho, si uno hace bien esos servicios municipales, no tiene por qué, en realidad, sacarse. Y yo les he dicho a la gente, a los regoletanos, que me lo preguntan constantemente, ninguno de los servicios municipales que sirven a la comunidad van a ser sacados. Pero sí, vamos a fiscalizar muy bien el uso de los recursos públicos y la gestión que se va a hacer sobre ellos. Bien, Felipe, mira. Te cuento algo. Esto es algo personal, como... Ex-regoletano. Ex-regoletano. Bueno, yo llegué a Recoleta el año 2010. Esto es antes de que existiera Daniel Jadwee. Así es. Recordemos que Daniel Jadwee llegó a ser alcalde de Recoleta porque la derecha no se pudo poner de acuerdo y llevó dos candidatos. Exactamente. El domingo de elecciones por la tarde el señor Jadwee iba tercero y ni siquiera él se imaginaba que iba a salir electo alcalde y, oh, sorpresa, Daniel Jadwee del Partido Comunista se convirtió en alcalde de Recoleta entrando en un loop ya de 12 años terribles para la comuna. ¿Y para Chile? ¿Qué cosas recuerdo yo? Y me gustaría saber cómo vas a revertir o si piensas revertir estas cosas. Existían unos autos rojos que eran una especie de seguritos en Recoleta y la verdad es que cuando pasaba algo había un problema, aparecían. Yo recuerdo que cuando llegó Daniel Jadwee estos autos rojos desaparecieron y se convirtieron en autos con chofer para las autoridades de la municipalidad. Exacto. O sea, llegaba un inspector el inspector no llegaba caminando no llegaba en el auto rojo de Recoleta que antes era, como te digo, de los guardias municipales que servían para la seguridad de todos los vecinos. Así es. El recojo de basura, el retiro de basura nosotros teníamos, yo, mi local quedaba era un local comercial, el Toro y quedaba en la primera cuadra de Loreto la segunda cuadra en realidad porque la primera vendría a ser el puente. La segunda cuadra, esquina con Bellavista y la basura tenía... La media cuadra de mi casa. ¿En serio? Sí. Ah, no tiene... Y he visto 165. Perfecto. Los edificios blancos. Los edificios, ya, perfecto, perfecto. Bueno, al lado. El retiro de basura tenía un horario bastante cumplido, bastante establecido. Sí. No fallaba. Y como convivíamos residenciales y comerciales para todos, era importante que esto funcionase. Así es. Después de un par de años de la gestión de Daniel Jaube, esto dejó de funcionar. Y la verdad es que la basura la retiraban cuando quisieran. Para las personas que nos escuchan, ¿por qué esto es un problema en Recoleta que estamos a una cuadra del río, a un par de cuadras del centro? Porque en las noches, o sea, si la basura no era retirada en el momento y en el horario que debía ser retirada, las bolsas de basura amanecían todas abiertas con la basura dispersa por toda la calle. Esto es lo que me pasaba a mí. Yo tenía que llegar en la mañana a limpiar la basura si es que no habían pasado a retirarla. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, te nombré dos problemas súper importantes y concretos para la comuna. Uno, el tema de la seguridad. El otro, el retiro de basura. Después podemos ahondar un poco en lo que es el tema de lo que son esta especie de farmacias populares, pero que se podrían hacer bien hechas como están haciendo otras comunas que le compran a Cenabast y realmente llegan a precios reducidos para los vecinos. Pero en esos dos temas, retiro de basura y seguridad, ¿qué harías tú por recoleta? Mira, acá nosotros tenemos cuatro pilares fundamentales para nuestra gestión. Primero, obviamente, seguridad, mejorar de forma importante la tecnología y, digamos, la llegada al territorio, que tenemos que hacerlo sí o sí con más vehículos, más motos, más guardias, en fin, y una central de información potente que hoy no existe. Orden, es decir, que los primeros tres meses, y yo me comprometo a eso, los primeros tres meses, vamos a ser capaces de, al menos en las avenidas importantes y la salida de los metros, sacar la fritanga, limpiar la suciedad, digamos, la grasa que está en toda la salida de los metros, los sectores muy sucios y muy descuidados, vamos a limpiarlo inmediatamente. En términos de comercio, que también es un área tremendamente importante, o sea, recoleta seguridad, ser una de las comunas más potentes en términos de comercio en todo Santiago, y ya vemos Patronato, Bellavista, La Vega, muy deteriorado, tenemos un plan importante. La Vega, La Vega, en un minuto, preestallido social, era un lugar donde llegaba, ya inclusive las personas que viven en Santiago Oriente, preferían ir a comprar a La Vega que a los supermercados en Santiago Oriente. Sí, de todas maneras. Yo vi el pic de La Vega, yo tengo dos lugares favoritos en Recoleta. La Vega es uno, cuando daba gusto era un fin de semana, a cachurar un rato, a comprar verdurita, a comer de repente al medio de La Vega donde se come bastante rico, muy barato. Y mi segundo lugar favorito, bueno, el segundo lugar favorito es la clínica que está ahí, todos saben cuál es, porque nació mi hija, entonces voy a ir a ir a ir porque es la clínica que atiende básicamente a los vecinos de Santiago Centro, Estación Central, Recoleta, todos vamos a esa clínica en particular, los que somos FONASA con buena libre elección. Y el tirzo de Molina, yo adoro el tirzo de Molina, es más, tengo una picada, la puedo pasar al tiro, la chica picarona, me encanta, voy un fin de semana por medio a almorzar con la chica picarona. Nosotros comprábamos flores ahí. Muy rico, muy rico. Y la verdad es que hoy día ir a Recoleta es un peligro para cualquier familia. Así de simple. O sea, un día domingo que yo estaciono el auto, nunca sé qué va a pasar con el auto dos de la tarde, eso estamos hablando. Comercio ambulante, que si yo estaciono el auto al lado del tirzo de Molina, si me puedo bajar del auto por el lado del piloto, es un milagro. ¿Por qué hay que bajarse por el lado del copiloto? Porque hay comercio ambulante por todos lados. ¿Para qué hablar de los socavones? Porque en Recoleta no son eventos, no son hoyos, son socavones en las calles. Y la verdad es que la comuna se ha deteriorado de una forma tremenda. Te hago una pregunta. Sí, no, mira, es una mezcla entre un vertedero, una zona así de guerra, porque francamente son doce años de abandono absoluto. ¿Tú vas a elaborar un plan para poder ofrecer medidas concretas a los votantes previo a las elecciones? Sí, sí, mira, de hecho... ¿Estás trabajando en eso? Estamos trabajando en eso, tenemos las líneas generales de cada uno de los aspectos, y ahora estamos, de hecho, precisamente trabajando en las acciones más, más, más concretas. Porque tú, siendo concejal, tienes el conocimiento de terreno, la cancha, territorio. Sí, sí, de todas maneras, y mira, hay un grupo bien interesante de gente de la comuna, de afuera de la comuna, que ha construido también políticas públicas en el país, y necesitamos también, y aprovecho de hacer el llamado, del esfuerzo de todos. O sea, Recoleta en una zona, prácticamente una zona de guerra, lo conversábamos hoy con algunos dirigentes, y tenemos que, poner de todos nuestros esfuerzos los dirigentes de Recoleta, pero además todos, empresarios, y todas las personas que nos puedan prestar algún tipo de ayuda, al menos durante los primeros dos años, va a ser una verdadera reconstrucción. Yo me sacaba el sombrero con las dos comisarías que estaban ahí en Recoleta, las dos comisarías hacían tremenda pega, y hacían patrullajes, subían por Santa María, pasaban por Loreto, bajaban y pasaban por, seguían directo, bajaban por Avenida Perú, y también hacían una pasada por todo lo que es, Patronato. Sin embargo, Patronato siempre tuvo que terminar contratando de Guardia Seguridad. ¿Me voy a traer eso? Porque yo soy muy amigo de los comerciantes del Barrio Patronato, que están organizados en un gremio de seguridad muy potente. Ellos han hecho una reconversión del barrio en materia de seguridad porque entendieron una cosa bien simple, que cualquier vecino de Recoleta lo puede entender. una administración comunista nunca te va a solucionar un problema. Listo. Parte de esa premisa. Pero ellos hace años contrataron seguridad privada. Y lo que hicieron, que la renovaron hace, amigo, dos años. No solamente contrataron autos particulares, choferes particulares, sino que renovaron la luminaria del sector con luz que sale de los propios negocios y instalaron un centro de vigilancia en una sede. No voy a dar el nombre del centro porque para qué le vamos a dar el dato de dónde están centralizados todo el acceso a las cámaras. Pero con un... Es estar en una central de carabineros pero organizada por la sociedad civil. Así es. Con guardias de seguridad que se dan vueltas toda la noche en el centro comercial de Patronato. ¿Por qué? Porque saben que una administración comunista no va a darle seguridad a los vecinos. Si no son capaces de sacarte la mierda de tu puerta, tú crees que le van a dar seguridad. Si no pueden lo menos, menos van a poner lo más. Así es. Última pregunta respecto a la municipalidad para pasar a otros temas de contingencia como el alza de energía eléctrica que es un tema que yo creo que deberíamos tocar antes de terminar el programa. Tu comuna limita con Santiago Centro hoy día en manos del Partido Comunista también y de Asís Hasler. Los que somos del otro sector esperamos de que cambie de manos y hoy por hoy gane Mario Dos Bordes o nuestro querido amigo Aldo Duque. Después tienes a Providencia Jaime Belolio donde el próximo alcalde esperamos que sea Jaime Belolio. Lo va a ser. Tienes a Independencia Gonzalo Durán donde estaba parándose Agustín Iglesias que ganó la primera edad interna de Chile vamos y ya para el fondo te tiráis para Guachuraba. Claro, ahí limita pero no limita pero hay menos interacción aparte esa zona es especialmente peligrosa ese zap zapaderos no zapadores perdón ¿Existe alguna conversación o alguna pre-coordinación con estos otros candidatos que son de tu sector que pueden ganar estas otras alcaldías porque es importante la coordinación con las comunas que son adyacentes lo hemos visto acá en Santiago Oriente ha funcionado bastante bien se coordinaron en temas de robos por ejemplo Lo Barnechea Vitacura Las Condes Providencia y todas las que están a través de Costanera Norte hacia Santiago Poniente para tratar de detener por ejemplo los robos con intimidación y los portonazos y poder parar los portonazos un poco a los que se escapaban por Costanera Norte entonces es importante esta coordinación ¿Tienes contacto con ellos? No, todavía no tenemos contacto pero está dentro de los planes sin duda alguna que sobre todo en términos del delito es importantísimo y en una ciudad como Santiago sino en integración de los datos entre las distintas comunas no tiene mucho sentido en realidad porque el lugar donde se roba no es el lugar donde digamos se vende no es el lugar donde se mueve la mercancía tanto de productos robados como de otro tipo vehículos no sé y sin duda la información que se puede extraer de los pórticos o de las cámaras de televigilancia o de los drones tiene que estar coordinada e integrada en un gran centro de monitoreo y vigilancia y eso es lo que yo espero una vez nominado y una vez inscrita mi candidatura que espero que sean los próximos días poder hablar con cada uno de los representantes de Chilevamo y de la centro derecha en general para que podamos hacer un plan coordinado integrado y que a través ojalá ojalá del gobierno regional podamos integrar los datos y poder generar verdadera inteligencia respecto del delito bien ahora sí última pregunta ¿cuántos días faltan para que el NLJ pierda el cargo? porque son 45 días entiendo son 45 días sí ya estamos muy 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 pronto a que el consejo tenga y llegue el momento límite y que podamos en el fondo votar aquello lo más probable es que la comuna siga durante estos meses en manos del Partido Comunista porque ellos tienen una mayoría del consejo sí claro pero es bastante simbólico que Daniel Jadwe como alcalde emblemático del Partido Comunista pierde el cargo sí 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 sin duda va a pasar de un Daniel a un Fares de un Jadwe a otro Jadwe pero yo quiero decir a los recoletanos y a las recoletanas que para que se produzca el cambio queda poco queda poco en diciembre el 27 de octubre vamos a tener la oportunidad de votar entre la continuidad y el cambio y en diciembre vamos a comenzar a construir un nuevo camino para nuestra comuna muy bien vamos a una pausa acá en los tres mosqueteros y volvemos se nos fue el bloque ¿quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? entra y juega en Latin Win sabes apuestas ganas hola estamos juntos claro juntos todos los días todo el día en Radio Agricultura y en Agricultura TV sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1 en retención aquí en Agricultura y Agricultura TV búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura síguenos en agricultura.cl síguenos en todas nuestras redes sociales síguenos en TikTok como Deportes 921 aquí estamos en Conectados con Agricultura más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía Conectados con Agricultura sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas somos Agricultura Somos Agricultura Estamos de regreso acá en los tres mosqueteros último bloque se nos va el programa mira que rápido ha pasado la hora Cris Portugal que les habla nuestro querido Pancho Redo y Felipe Cruz precandidato alcalde de Recoleta mandamos muchos cariños a nuestra amiga a nuestra mosquetera Magdalena Mervilá que le echamos de menos ¿o no Pancho? pero demasiado pero el día de hoy no pudo venir ¿saben por qué no llegó Magdalena Mervilá el día de hoy a los tres mosqueteros? porque pinchó neumático pasó por un evento en Recoleta andaba en Recoleta efectivamente oye bueno un tema bastante serio hay un tema que se toma la agenda nacional sin duda es el alza de las tarifas eléctricas que va a llegar alrededor de un 60% en enero esta alza de tarifas eléctricas se produce desde el día de hoy hoy primero de julio del 2024 voy a hacer un pequeño contexto para que se entienda la noticia y la comentamos acá con Pancho y con Felipe después del estallido social dada la situación país venía un aumento que estaba programado de las tarifas eléctricas durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en ese minuto no se consideró dadas las condiciones sociales y dado todo lo que estaba pasando no se consideró que fuese el momento para aplicar esa tarifa y la tarifa se congeló en ese momento se debían 1300 millones de dólares ¿sí? se pactó que las tarifas se congelaban por un periodo determinado llevó el gobierno del presidente Gabriel Boric y el presidente Gabriel Boric decidió extender mediante este proyecto de ley aprobado también en el año 2022 el 2022 exactamente y con esto evitó una nueva alza bien llegó el momento donde como decía mi abuelo no hay plazo que no se cumpla no hay factura que no se pague no hay deuda que no se pague porque en la vida nada es grande los gringos dicen tienen un dicho alguien paga siempre el almuerzo tal cual bien llegó el momento primero de julio se hace efectiva esta alza de tarifas eléctricas hoy la deuda asciende a 6 mil millones de dólares 7 mil yo tengo el dato 6 mil ¿me estoy equivocando? 6 mil 500 y algo porque los intereses son 3 millones de dólares diarios son 3 millones de dólares diarios y una deuda acumulada de solamente intereses en estos 5 años desde que están congeladas las cuentas de luz del año 2019 de 1.800 millones de dólares solamente de intereses solamente de intereses pues bien acá nos hemos encontrado en un escenario donde una vez más se ha dejado ver las dos almas que tiene el gobierno tenemos un partido comunista y un frente amplio extremo que abogan y pelean y exigen al gobierno que se extienda el plazo del subsidio y que no se suban no, no subsidio perdón del congelamiento de las tarifas que se extienda por lo menos hasta diciembre de este año ¿por qué hasta diciembre de este año? porque hay elecciones en octubre como hay elecciones en octubre no es nada popular que a la gente le empiecen a subir las cuentas eléctricas en un 20-30% dependiendo del tramo al que está pues bien el presidente Gabriel Boric en un pequeño atisbo de lucidez parece que no está de acuerdo con esto y que bien dijo hay que pagar la deuda en algún momento y el mejor momento es ahora porque si no vamos a seguir pagando interés Pancho Rego mira amigo lo primero que hay que sincerar en esta materia es que las cuentas de la luz se congelaron en el año 2019 a raíz del estallido social eso fue en octubre del año 2019 un proyecto presentado por el gobierno Santiago Piñera Chenica en su momento que se congelaron se creó un fondo de estabilización de las cuentas de la luz y la idea era no solamente estabilizarla porque en ese día ese año se venía un alza de un más 9.2% eso era lo que lo que tenía que pagar pero no solamente se prometió eso sino que aparte se prometió que las cuentas iban a bajar a raíz de la materia energética que tenía Chile que iba a ser una materia de energía renovable no convencional que 40% de la materia energética hoy día no iba a estar basada en carbón sino que en sol energía eólica etcétera y finalmente lo que vimos que el año 2022 cuando se instala el gobierno de Gabriel Boric este fondo se había acabado los cálculos no estaban bien realizados y se vuelve a hacer un proyecto de ley para estabilizar y meterle más platita a este saco que ya venía roto abril de 2024 el gobierno tomó la decisión de descongelar porque había que transparentar que las cuentas de la luz tenían que subir entonces mi conclusión primero es que el populismo siempre se termina pagando o lo pagamos nosotros o lo pagan nuestros hijos que es lo mismo que me pasa por ejemplo la reforma de pensiones o el pacto tributario la platita para hoy sirve pero a quienes estamos encalillando son a nuestros hijos y esa es la irresponsabilidad típica del mundo político ni siquiera te digo en un sector en particular del mundo político y acá lo que hay que hacer es bien sincero ¿quién va a pagar la cuenta? ¿quién la paga? ¿quién paga la deuda de los 7 mil millones de dólares? ¿quién la va a pagar? nosotros nosotros porque el populismo de cierto momento se termina pagando hoy y lo que estamos viendo es que el gobierno que había propuesto con bombo y platillo el congelamiento de los precios de la luz básicamente para congraciarse con su sector no fueron 30 pesos fueron 30 años no compadre es un 60% de aumento de las cuentas de luz a enero del 2025 y esto básicamente lo que significa es que todo va a subir porque la luz incide en todos los procesos productivos entonces dejen de mentirnos esa es finalmente la conclusión si el gobierno está considerando un subsidio para el 40% más vulnerable no tienen claro cómo ni qué esto tiene otras consecuencias Felipe y una de las consecuencias es que el alza de luz va a ser que la meta que teníamos como país de 3% para la inflación no sea posible sino hasta el año 2026 según palabras de Rosana Costa presidenta del Banco Central esto nos aleja de la meta para qué decir que al subir la energía eléctrica el costo esto es por tramos esto es por tramos el que consume menos el más chico el de la casa muy muy pequeña el alza es menor después tienes un segundo tramo el sector medio que tiene un alza importante y tienes el sector no voy a decir industrial pero hay muchas personas que comparten medidor y que consumen por arriba de los 400 450 kilowatts que tienen un alza importante esto incide como bien decía Pancho en el costo de todo 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 exacto porque tú tienes una fábrica la energía está en la base encende la luz y ya estás gastando ¿verdad? bien esto va a producir inflación exacto esto va a producir que todo lo que pagamos en UEFE suba tenemos un gobierno con un ministro a Pancho le gusta decir el apellido Pardo Pardo un ministro Pardo que está presente y no está presente mira lo mismo el apellido para ti ¿cómo debería estar el gobierno manejando en este minuto este asunto? o sea es muy lamentable porque en el fondo la gente más pobre la gente más humilde del país va a pagar esta cuenta que no tendría que haberla pagado ahora que podría haberse pagado antes de una manera mucho más racional más responsable y se va a pagar por 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 media doble digamos primero con el aumento de las cuentas de la luz y en un segundo término por el aumento del digamos de los de los productos básicos porque claro como tú bien decías la energía está en la base de todo proceso productivo y en consecuencia si tú subes la luz si subes los insumos básicos obviamente digamos la comida los servicios secundarios los servicios que todos digamos todos los servicios todas las cosas que la gente compra finalmente van a tener un efecto sobre sobre los productos que compran las personas y el poder adquisitivo de la gente va a bajar tenemos dos datos acá para darle la palabra a Pancho tenemos dos datos bueno mira los tramos se componen así los hogares que consumen entre 0 y 180 kilowatts al mes los que consumen entre 180 y 400 kilowatts al mes que esto por favor que se entienda que no significa que sean grandes casas con mucha cantidad de artefactos ni nada sino que hay casas lugares condominios quintas llámalo como quiera que a veces comparten un solo medidor y después tienen los que superan los 400 kilowatts que ahí ya podemos estar conversando un poco más de industria negocios pymes etcétera bien el grupo que sufrirá la mayor alza es el segundo el intermedio el que consume entre los 180 y los 400 vamos a dar dos ejemplos la región metropolitana y Valparaíso región metropolitana el grupo más chico 18% el segundo grupo le va a subir un 36% y el tercer grupo un 30% región de Valparaíso un 25% para el primer grupo un 42% para el segundo grupo para el grueso y un 36% para el grupo más alto Pancho ¿cómo va a ser la gente para pagar estas cuentas? mira lo que está proponiendo el gobierno en este momento es otorgar un subsidio que es básicamente un descuento en la misma cuenta de la luz para el 40% de los hogares más vulnerables de este país lo que el gobierno en un principio había calculado de verdad son un chiste porque al principio nos dijeron que era por un millón de personas después nos dijeron que podía llegar a un millón y medio de personas y hoy día están hablando de que podría llegar a 3 millones de personas el subsidio ¿cómo avanza la hora? es que ¿cómo tanta irresponsabilidad? ¿cómo no hay nadie que maneje una calculadora? yo entiendo que Nicolás Grau no sepa sumar porque ya sabemos que el muchacho no sabe sumar es bueno para la pelota dejémosla ahí pero que Diego Pardo que es el ministro de Energía caiga en la misma falencia de otro ministro es como para la risa y no es para la risa porque ya es una burla para los vecinos entonces lo que están proponiendo ellos es frente a las críticas que surgieron desde el mismo oficialismo porque como tú bien decías Cris hay elecciones municipales y como hay elecciones municipales y mucho alcalde va a la reelección y decir Hasler Karina Delfino todos estos alcaldes se juntaron y fueron a presionar al gobierno hoy día en la mañana no hay que subir el aumento del subsidio al 80% de los hogares más vulnerables y como estas son cachetadas de payasos y estos piensan que somos tontos y esto claramente está articulado lo conversaron es una cuestión pero que huele por todos lados a secón esto huele a pablo paredes esto tiene el olorecito a paredes porque esto es un tongo el gobierno sale a decir vamos a aumentar el subsidio al 80% de los hogares más vulnerables o lo dice en otras palabras vamos a triplicar el subsidio entonces si el primero llegaba al 40% uno dice va a subir un poquito más el subsidio pero ¿de dónde va a sacar la plata? hay tres variables donde vamos a sacar la plata bueno como van a pagar más van a pagar más todos vamos a pagar más por IVA entonces ese IVA que puede ser 10 millones de dólares aproximadamente por mes reinvertamos el subsidio sigamos aumentando el impuesto verde y metamosle un impuesto adicional o un cargo adicional a los grandes consumidores y de ahí vamos a sacar un monto para poder triplicar el subsidio que plantea el gobierno y uno dice mira conversémoslo pero eso requiere un proyecto de ley entonces tú me estás diciendo a mí que vas a triplicar el subsidio ¿en cuántos meses más? no sabemos ¿y se va a aprobar ese proyecto? es que no sabemos ¿y lo vayas a conversar con la mesa técnica? sí entonces hasta mitad de agosto quizás estemos conversando entonces si eso no es borrarse de la gente yo no sé lo que sí porque hay que decir mientras todo eso pasa empiezan a generarse las cuentas de luz hoy día el aumento partió hoy día hoy día partió listo o sea cada día que el gobierno se demora la gente está pagando a ver ¿esto es potestad el ejecutivo porque genera gasto? en parte sí siempre que se implique gasto en el estado la iniciativa exclusiva del presidente de la república sin duda va por ahí ahora el acuerdo político siempre antes hay una mesa técnica se sientan los distintos actores hay técnicos de distintos pancadas el ministro conversa pero no hay urgencia tampoco pero da lo mismo yo esta cuestión te la quiero llevar al terreno del pampán vino vino a la calle la señora Juanita que vivía en Recoleta hoy día en la feria hoy día ella sabe cuánto paga de luz y sabe que está pagando 40, 45 lucas ¿cierto? yo que soy vecino de Santiago Centro vecino común y corriente de cualquier edificio estoy pagando 30 lucas y soy solo soy solo a lo más tengo prendo la tele en la noche tengo el refrigerador enchufado meto aire acondicionado de vez en cuando porque me carga pero lo prendo de vez en cuando y pago 30 lucas esa es mi realidad a la vecina Juanita cuando le llegue la cuenta de luz a fin de mes va a ser el cálculo mejor que el ministro pago la señora Juanita va a ser más matemática que este compadre ministro de economía Nicolás Grau y va a saber se va a tirar hasta el porcentaje me subió un 22,4% porque se la sabe de memoria entonces cuando el ministro el gobierno nos viene a vender la pomada de que cambien un 26% el primer tramo y después en agosto nos va a subir un 40% y que en enero del 2025 nos va a subir un 60% la señora Juanita sabe cuánto le va a subir entonces no intente meterle el dedo en la boca a la señora Juanita porque sabe más de economía que ustedes y lo va a sentir a fin de mes y cuando te suben las cuentas de la luz te suben la inflación porque la pagamos todo y cuando suben la inflación termina repercutiendo en todos los chilenos porque lo vayan a ver en la cuenta de la feria entonces si no lo sabes cortar la inflación lógicamente o sea Rosana Costa te lo dice de forma educada la conversión del 3% de la inflación no la vamos a conseguir en el 2025 la vamos a conseguir en el 2026 porque nos va a subir 1.45% el IVA o sea la inflación este año con lo cual vamos a llegar a un 4.2% ya no al 3.8% que queríamos suena bonito ¿cierto? suena técnico ¿cierto? la señora Juanita sabe cuánto le va a subir y sabe que le vendieron la mamá y sabe que en el 2019 los pendejos perdón los chicos de Frente Amplio le dijeron no fueron 30 pesos fueron 30 años y hoy día esos mismos están calladitos ¿dónde están las protestas? ¿dónde están los colegios de profesores? ¿dónde están las CUT? ¿dónde está el gremio la mesa social la famosa mesa social ¿dónde están con padres? ¿dónde están? están calladitos con padres ¿por qué? porque la mayoría está instalando el gobierno bien Pancho se nos fue el programa acá en Los Tres Mosqueteros tú y yo nos tenemos que ir volando a Sin Filtro muchas gracias nos vemos Sin Filtro Cris Portugal Pancho Rego Pancho ¿hacemos duplo hoy día? hoy día hacemos buena dupleta a Rodrigo Reti junta a mí porque te voy a reventarte pero es que no te voy a poder sentar te voy a poner la pata más dura de la que te puso Mar González cuando el chino cheliste jugué en la universidad ajá te lo voy a sacar todito bien Felipe Cruz gracias por haber estado acá en Los Tres Mosqueteros gracias a ustedes por la invitación chau 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 Cris Portugal Pancho Rego Felipe Cruz hasta mañana chau chau